Desde esta semana comenzaron el pago de los aguinaldos y las pensiones para los adultos mayores. Es por eso que la presencia policial también está atenta en las zonas bancarias y la parte comercial en San Isidro del General, para evitar ataques de los delincuentes. Esto es parte del operativo que despliega la Fuerza Pública durante este cierre de año en toda la parte sur del país. En el caso de Pérez Celedón, la presencia en la zona comercial no implica un descuido del resto del cantón, donde sigue la presencia policial, así como en las zonas de recreo, donde comienza a aumentar el movimiento. Básicamente nosotros generamos mucha presencia en la parte comercial, entidades financieras por el tema de la transacción de dinero, una vez que se han depositado tanto las pensiones para los adultos mayores, como en sí los aguinaldos, pero sin descuidar, digamos, para cuando ya entremos en el tema de vacaciones, de final de año, empezar a ampliar un poco el perímetro para lo que serían casas de habitación y un poco salir, digamos, al parte perimetral. Pero sí, entrando nomás con el mes de diciembre y el depósito de los aguinaldos, enfocarnos mucho en la zona bancaria y comercial. Evitar diálogos con extraños. No portar grandes cantidades de dinero en efectivo. Estar atentos a movimientos sospechosos. Y la malicia en el caso de que se acerque alguna persona a ofrecer algo, son parte de los consejos que pueden servir para evitar ser víctima de los delincuentes en diciembre. Y en el caso de ir a zonas de recreo como playas o montañas, evite dejar objetos de valor a la vista. Cierre muy bien los carros. Si ingresa al mar, no deje objetos como celulares sin resguardo. Para este viernes y sábado, la presencia policial de la Fuerza Pública también estará presente en las actividades del Festival Luces del Valle, aquí en el centro de San Isidro del General.